Perfecto. Aquí tenemos lectura y escritura de archivos en Python. Ok. ¿Qué vamos a ver durante la lección del día de hoy? Bueno, ¿qué es la lectura y la escritura de archivos? Python, al igual que en otros lenguajes de programación, posee una herramienta que permite importar archivos de nuestro computador para leerlos y editarlos. Ok. Leer los archivos, ya sea editarlos, grabarlos, etc. Los archivos en Python se dividen en dos categorías. Los archivos de texto, los archivos de texto y los archivos binarios. Ok. Que es cualquier otro tipo de archivo. Los archivos de texto son los que están compuestos por secuencias de cadenas de caracteres. Cada línea es una cadena de caracteres o string. Ok. Y los binarios son cualquier otro tipo de archivo. ¿Cómo se trabaja con archivos en Python? Python. Bueno, existen varias funciones y atributos o comandos que tiene Python predeterminados para realizar diferentes acciones con los archivos. Así como obtener información sobre estos. Para abrir un determinado archivo, ok. Esto es el análogo a que ustedes, qué sé yo, abran un archivo de Word, abran un archivo de cualquier otro sistema. Ustedes pueden abrir sus archivos en Python. Recordando que lo que ustedes están haciendo en Python, pues, es programando alguna librería o algún utilitario. Los archivos se utilizan como para jalar información o hacer carga de información o leer data específica y eventualmente también, pues, escribirla. Ya sean archivos temporales o archivos de, ¿cómo se llama? De bitácoras o algo por el estilo. Como les decía, para abrir un determinado archivo es necesario utilizar la función o el comando open que toma como primer argumento el nombre del archivo en cuestión. Y como resultado de esta invocación o de este comando, nos va a devolver o nos va a entregar un objeto, una instancia o un objeto de tipo file. Vean, por ejemplo, esta invocación. Open, entre comillas, vamos a poner la dirección en mi disco duro o bien el nombre, la dirección en mi disco duro y el nombre del archivo o bien solo el nombre del archivo, si está en el mismo nivel, de dónde está mi archivo de texto, en este caso que quiero cargar. La función open posee la siguiente forma. Tenemos el comando como tal o la función como tal open, nombre del archivo, que nombre del archivo es un string, una cadena de texto, que, ya les dije, contiene la dirección física, por así decirlo, de su archivo en el disco duro o bien solo el nombre del archivo. El modo, que existen tres modos que vamos a ver ahorita y un tercer comando opcional que es un comando que es un buffer. El segundo argumento o modo, como ya les decía, se refiere a la manera en que se trabajará el archivo. Tiene modo de lectura, escritura o ambos. Hablando un poco de los modos, para indicar el tipo de modo, se tienen las siguientes opciones. Para leer un archivo, o sea, simplemente leer su contenido, se utiliza el parámetro R, o le enviamos como parámetro una R. El char R, que es la inicial de read. Para escribir un archivo, reemplazándolo por completo, reemplazando todo el contenido del archivo, se utiliza el comando W, de write. Para mantener los datos del archivo, o sea, para abrirlo y agregarle datos al final, o sea, mantener lo que tenemos en el archivo y agregarle información al final, se utiliza el valor A, o la letra A de append, o de append. Para realizar varias opciones, se agrega el símbolo de más, a la A, a la W, o a la R. ¿Ok? Si un archivo no existe, es importante, si un archivo no existe, y se intenta abrir, solo para leerlo, o sea, con el argumento R, nos va a dar un error, nos va a dar una excepción, que ya habíamos visto lo de excepciones, un file not found error. Pero, si se abre para escritura, o sea, si lo abrimos, para ya sea leerlo, perdón, para escribirlo con W o con A, el archivo, si no existe, se va a crear. ¿Ok? Eso ahorita vemos con los ejemplos. ¿Ok? Para leer un archivo, podemos utilizar ciclos para recorrerlos. Ahorita lo vamos a ver un poco mejor en el ejemplo. Es más, pasémonos a la parte del ejemplo, para que lo veamos, o lo ilustremos mejor. ¿Ok? Tenemos acá, este, programita en Python. ¿Ok? Aquí hice una función, a nivel de, a manera de explicación, para, leer un archivo de texto. ¿Ok? Entonces, bueno, esta función, se llama leer archivo de texto, recibe como parámetro, un string, que va a ser el nombre del archivo, o la dirección, en la cual está el archivo en el disco duro. Y bueno, aquí utilizamos el bloque try. ¿Por qué? Porque como les dije, si tratamos de abrir un archivo que no existe, simplemente nos va a dar error, o nos va a arrojar una excepción. ¿Ok? ¿Qué tipo de excepción? Un file not found error. Y bueno, aquí la capturamos. En esta función en particular, puse un return cero. La función realmente, en este caso, para este algoritmo, no es necesario que retorne nada. Pero, puse el return cero, como para delimitar, que esta es mi última línea, de esta definición. ¿Ok? Bueno, vamos por acá, donde tenemos el, voy a quitarle por acá, un espacio acá. ¿Listo? ¿Ok? Tenemos por acá, una variable, un objeto, a la cual le voy a asignar, el resultado, de este comando open. ¿Ok? Ya se sabe, que este comando, me va a retornar, un objeto, o una instancia, de un objeto, de tipo archivo. Entonces, mando a llamar la función, con qué comando, o con qué parámetros. Como les dije, el string, que tiene el nombre del archivo, y el modo, en el cual, lo quiero abrir. En este caso, solo lectura. ¿Ok? Ahora bien, ahora bien, tenemos por acá, este objeto tipo archivo, que contiene, todas las líneas, o contiene, una representación, en memoria, de todo el contenido, de mi archivo. ¿Ok? Como decir, que estoy leyendo, todo lo que está, escrito, en un archivo de texto, y lo estoy subiendo, a, un buffer, que eso es el, 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 el concepto, que podemos darle, a memoria. ¿Ok? Ahora bien, utilizamos un ciclo for, recordamos que los ciclos for, los, podemos hacer que iteren, sobre, este, secuencias de números, rangos, y también listas, también lo podemos hacer que itere, sobre este tipo de dato, o este tipo de objeto archivo, que se manejaría, como una lista. ¿Ok? Como una lista, de líneas, o como una lista, de strings, que cada uno representa, una línea, de texto, dentro del archivo. ¿Ok? Una línea de texto del archivo. Entonces, para eso utilizamos, bueno, estamos utilizando, una variable iteradora, para darle un poquito más de, de nombre significativo. Para cada línea, presente en el archivo, vamos a imprimir, una línea. ¿Ok? Esto me va a devolver, cada uno de los strings, de cada una de las líneas, de mi archivo. ¿Ok? Voy a enseñarles, cuál es el archivo, que vamos a leer en este caso. Por ejemplo, sería este. Este es un archivito de texto, un momento por acá. Hola, este es el contenido original, del archivo de texto. Es una línea, perdón, un archivo, con tres líneas. ¿Ok? Algo importante, antes de seguir, es que, cuando ustedes trabajan archivos, en, en el REPL, como estamos en línea, tenemos que, tenerlos acá, dentro de, toda la estructura de mi, de mi, proyecto, o mi repositorio, subir los archivos de texto. ¿Esto para qué? Para que, pues, sepa dónde está. En el caso de que estén trabajando, en, una, en un editor, instalado en su disco duro, dígase Anaconda, con Spyder, o bien Pinecharm, pueden, o más bien, pueden utilizar, solo el nombre del archivo, pero, tienen que, este, tener en cuenta que, si no le indican, toda la ruta de su disco duro, que ahora vamos a ver qué es, eh, pues, no se los va a encontrar, a no ser de que, eh, copien el archivo de texto, exactamente la misma carpeta, donde está, su código fuente. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver, este es nuestro archivo de texto. Seguimos con la explicación del método, de la función. ¿Ok? Tenemos, este, ciclo, que lo que hace es ir imprimiendo, línea por línea, cada una de las, eh, strings, cada una de las líneas, de la, del archivo que hemos, eh, cargado. Es, indispensable, cada vez que utilizamos el comando open, cuando ya terminamos de trabajar con el archivo, ya no lo vamos a acceder más, tenemos que cerrarlo. ¿Ok? Es importante. ¿Por qué? Porque esto está creando un vínculo, lógico, entre el, el objeto, el tipo archivo, y el archivo físico, que está en su disco duro, o está en el disco duro. Si no se aplica el open, perdón, el close, la, la función close, de, el nombre, el nombre del archivo, punto close, el nombre que le pusieron a ese objeto, punto close, el archivo puede quedar inutilizable, puede quedar abierto. Entonces, se volvería un archivo, pues, que no se puede volver a utilizar, hasta que el proceso que lo abrió, lo cierre. Entonces, por eso es que es imperante, cerrar el archivo cada vez que, se trabaja con él, cada vez que, se abre con open. ¿Ok? Y eso sería todo, de esta parte de la lectura, del archivo. Ok. Vamos por acá, vamos a ver, el llamado, al, a la función. ¿Ok? Aquí tenemos, el llamado a esta función. Simplemente le estamos enviando, el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque yo ya lo subí, o lo creé previamente acá, ven, al mismo nivel. Aquí tengo, otro archivo, de texto, en una carpeta. Y ahora, les enseño un poco, como es aquí. Entonces, el, perdón, aquí ahora sí. Esta función, o esta invocación de la función, va a ser un llamado, le vamos a enviar como parámetro, a esta función, el nombre del archivo, y esta nos lo va a leer. En teoría, tendría que leernos, todas, estas tres líneas. ¿Ok? Si nos vamos a, la ejecución, vamos a ver el resultado. Estamos llamando solo, a este amigo que está por acá. ¿Ok? Y listo. Tenemos cada una de las líneas. Ven, hola, este es el contenido original, del archivo de texto. ¿Ok? ¿Ok? Como ven por acá, este era el contenido original, del archivo. También, en este entorno, de, de REPL, pueden, hacer carpetas, con este, con este, icono, con este botoncito. Pueden hacer carpetas. Yo usé una carpeta, que se llama Files, y metí un archivillo, de texto. También lo puedo referenciar, pero, ahora sí tendría, ¡Ay! Le puse otro. Vamos a ponerle por acá. Prueba, 002.dat. ¿Ok? Tendría que, decirle, al, aquí, que me abra, vamos a abrirlo aquí, copiar este. ¿Ok? Que me abra, el archivo que está, en esa carpeta, en particular. ¿Ok? Así es como lo referenciaría, desde el REPL. Se referencia como, una carpeta, web, porque al final de cuentas, es un, es una, instancia que está en web. Para, instanciarlo, desde el disco duro, tenemos que ver, dónde está. Ahorita les explico. Ok. Entonces, vamos a cargar, de la carpeta Files, este que dice, prueba, 1.dat. Como ven, este es, el contenido, de precisamente, este archivo. Aquí puedo meter algo más. Algo así como, última línea. Y si me voy a cargarlo de nuevo, me lo cargaría. ¿Ven? Estamos, estamos utilizando, recordemos, esta, función para, leer el archivo, con el comando open. Ok. Ahora bien, si están, como les dije, si están utilizando, otro, otro editor, que está en el disco duro de ustedes, pues, vamos a tener que referenciar, los archivos, desde, su dirección, si no la tienen, en la misma carpeta, de, de donde está el archivo. Vamos a irnos por acá. Ya les voy a, voy a presentar acá, un pequeño ejemplo. Déjame un segundito, solo para, irme acá al disco duro. Ok. Vamos a ver, un segundo, por acá, para poder crear un archivo de texto. Ok. Vamos a darles aquí, una función, a ver si pueden, ver mi pantalla completa. Ok. Aquí tenemos un, una carpeta, en su disco duro. Tenemos este, new file. En el caso, de que ustedes quisieran, cargar, este archivo, como tal, en, en un, en un programa, en un, en un código fuente, que estén desarrollando, ya sea desde, Spy, o desde PyCharm, pues, la manera más sencilla, es irse acá, al, a esta barrita, y copiar, la dirección, donde está, el archivo. Por ejemplo, esta, que dice, c wordeer. Ok. E irnos, al, archivo, o irnos al editor, en este caso, acá, y colocar, esa dirección, dentro, en este caso, sería aquí, verdad, en el open, pero, como lo estoy enviando, con un parámetro, de la función, como lo encapsule, en una función, lo haría aquí. Entonces, lo copiamos acá, y le colocamos, toda la dirección. Ok. Hay que tener mucho cuidado, cuando ustedes utilizan, este carácter. Ok. Y el archivo, en ese caso, recuerden que se llamaba, new file. Hay que decirle también, todo el nombre del archivo. TXT. Ok. Vean, cuando trabajan con, los slash, ven acá, aquí, me está reconociendo, ese, backslash, n, como si fuera un cambio de línea. Pues, cada vez, que se maneja de esta manera, para que, ustedes, logren colocar, un slash, tienen que colocarlo, doble. Ven, ya se los ponen rosados, los dos. ¿Por qué? Porque es un carácter, de escape especial. Así, ay, me comí el aire. Así sería, la dirección, completa, del archivo, dentro de su discurso. Recuerden, esto es solo en el caso de, que, este, lo estén haciendo, desde su disco. Si yo lo ejecuto este, me va a decir que, el archivo no está encontrado, ¿verdad? Porque, desde la página web, no tengo, acceso, o no tengo derecho, permiso de acceder, información de mi disco duro, jamás, ¿verdad? Por eso es que, a nivel de REPL, lo subimos por aquí. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengan, en consideración, si están, utilizando, si, Pinecharm, o bien, Anaconda con Spyder. Ok. Vamos a ver por acá. Ahora regresamos. Ok. Este, es el ejemplo, para leer el archivo. ¿Verdad? Desamos acá, el punto, bueno, el archivo open, con el nombre del archivo, de modo de lectura. Aquí un ciclo, como ven, aquí estoy, se está utilizando, una variable X, en el ejemplo, le pusimos línea, y aquí se está, utilizando, un print, de ese comando. Ok. Esa es una de las maneras, en las que podemos leer, en las que podemos, perdón, se me fue ahí, en las que podemos leer, el contenido de un archivo. También, después del open, con el open es, la apertura del archivo, ese, siempre va a estar, ¿verdad? a no ser que usemos otra opción, que ahora les voy a decir. También, podemos leer, el contenido de un archivo, mediante, el comando, o mediante, la, el método, o función, read, que es esta, que está por acá. Con este read, nos estaríamos, por así decirlo, ahorrando, este, recorrido, paso por paso, o línea por línea, del archivo. Se los voy a enseñar. Vamos de nuevo, a, REPL. Ok. Y vamos a ver, este otro ejemplo, que tenemos acá. Ven. Función para leer, el contenido de un archivo, mediante read. Tenemos la misma sintaxis, o el mismo, o el mismo, cascarón, el mismo esquema. Tenemos el try, ¿verdad? Para evitar que, nuestro programa caiga, en una excepción. Ok. Tenemos igual, le damos un archivo, le damos un open, el nombre del archivo, que le estamos enviando. Recuerden que, aquí lo que hice fue, encapsularlo, en una, en una función. Esto puede ir, en el bloque principal, ¿verdad? A no ser de que, su algoritmo, requiera que lo encapsulen. Yo lo hice así, para pues, tener varios ejemplos, bien ordenados. Ahora bien, vean. Cuando nosotros, bueno, aquí cargamos el archivo, y vean acá. Creamos una variable, que esta variable, va a ser un string. Ok. Y le asignamos, el contenido de invocar, a esta función. Archivo. punto read, me va a leer, o me va a transformar, toda esa información, que está en ese buffer, archivo, en texto, y me lo va a depositar, en esta variable. Ok. Todo lo que está ahí, literalmente, con caracteres especiales, y todo. O sea, me tendría que respetar, cambios de línea, tabulaciones, y todo, porque al final de cuentas, todos son caracteres. Todo, me lo debería leer, y depositarmelo, en esa variable, llamada texto. Aquí imprimimos, esta variable, que va a ser todo el contenido, del archivo, prácticamente, y como norma, cuando usamos, el open, de esta manera, tenemos que, cerrarlo. Ok. Con el punto close. Y eso sería, para leerlo con read. Vamos a ver, ese ejemplo. Vamos a documentar este primero, para, leer este. Vamos a leer este, que dice prueba 1.dat. Debería ser última, debería leerme todo esto, en un solo. Vamos a ver. Como ven, todo esto, es un string. Ok. Con todos, y sus cambios de línea. Entonces, yo puedo buscar aquí, el carácter cambio de línea, que estaría acá. Etcétera. Entonces, esa es otra manera, de leerlo. ¿Cuál es la ventaja, que tiene este? Bueno, me lee todo de una vez. Si yo quiero leer, todo el contenido, guardar una, en un archivo, una variable, perdón, lo hace todo. Pero, si luego lo quiero ir recorriendo, línea por línea, pues va a ser más complicado. Para hacerlo línea por línea, es mejor, con esta, de esta manera. Ok. Utilizando un for. Son dos maneras, que existen, para abrir. Ok. Vamos por acá de nuevo. archivo. También, existe la manera, de ir leyendo el archivo, línea por línea, y dejarlo, también de esa manera, en un archivo de texto, en una variable de texto, un string. Es mediante, el comando, o mediante, la función, read line. Ok. Línea por línea, lo metemos en un ciclo, y vamos leyendo. Y también, podemos leer, todo, el contenido, separándolas, con la función, read lines. Ok. Esto es como para no hacer, los ciclos. En el ciclo for. En lo personal, me gusta más el ciclo for, porque, pues, me permite también, ir llenando estructuras, como lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, qué sé yo, un arreglo, o algo así. Ok. Me puede ir, me puede ir ayudando a, e irlo llenando, de manera más, sencilla, y paso a paso. Ok. Son dos maneras, de leerlo. Bueno, aquí tenemos, un ejemplo básico, de open y read, que ya vimos en el, en el, en, en, en rep. Ok. Tenemos dudas, hasta este momento. Preguntas, comentarios. Dice, dice Gabriel, profe, en un lab, que tengamos que hacerlo, ¿cómo se lo mandaríamos a usted? No, me mandan el, 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 igual, el código, nada más. El archivo, yo, de hecho, el laboratorio, va a tener, carga de un archivo, un específico, o unos archivos, en específico. Entonces, no me los, no me los tienen que enviar, sino que simplemente, pues, me envían el código, para trabajar con esos archivos, que yo ya los voy a tener. Ok. ¿Tienen dudas, preguntas, hasta el momento? Estamos. Bueno, continuamos. Ya vemos la parte, de lectura, con los, con el comando open, y el, parámetro, R. Ahora bien, cuando se escribe un archivo, se abre, el archivo, en modo de escritura, y se pueden, ir agregando, líneas de texto. Ok. Se pueden ir agregando, líneas de texto. Escribir en un archivo, es prácticamente lo mismo, que escribir en pantalla. Ok. Esto, se acuerdan que para escribir en pantalla, utilizamos el comando print. Aquí vamos a utilizar el comando write, de, que está en el objeto, del archivo que acabamos de abrir. Veámoslo por ejemplo acá. Archivo, deseamos un open, nombre del archivo, con este, comando, perdón, con este parámetro, el doble U. Si ustedes utilizan este comando, o este parámetro doble U, van a abrir el archivo, y lo van a reemplazar del todo. Está todo el contenido que tenía el archivo, que abrieron, si es que tenía contenido, se va a borrar, y le vamos a caer encima. Ok. Vean. Luego, que lo tenemos abierto, ya para modo de, sobre escritura, le podemos decir, tenemos, este comando, como les dije, el comando write, el archivo punto write, y vamos escribiendo texto, es como decir un print, a como nosotros querramos, que se escriba en pantalla, o como si, como hemos hecho que se escriba en pantalla, con tabs, y con todo, cambios de texto, cambios de línea, y todo, lo podemos hacer acá. Cada write, es una línea, nueva, en el, archivo, que estamos, escribiendo. Ok. Y se pueden seguir, agregando líneas. Por ejemplo, todos los puntos write, que quieran, ahí se van, a, este, ahí se van escribiendo. Ok. Voy a mostrarles, este ejemplo, de hecho, vamos a ver, qué dice por acá, este es el read, ok. Vean, este, este, escribe un archivo, reemplazando, el contenido, para escribir, reemplazando, el contenido, de un archivo, de texto. Ok. Así le puse, en la función, vean qué cosa más explícita. Igual, recibe el nombre del archivo, ¿verdad? Que es que, es el nombre que yo le estoy dando, para que aquí simplemente se, se llame. Abrimos el archivo, con el punto open, igual, solo que, el, 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 el parámetro, no es, r, de read, sino, la w, de write. Ok. Ya se sabe que, con esto, el archivo, se va a escribir, o se va a sobreescribir. Ok. Entonces, vamos a escribir esta línea de código, ven. Un cambio de línea, este es un nuevo contenido, eh, lo demás se eliminó, porque le cae, el write le cae encima del archivo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, eh, un nuevo, bueno, nos metemos en un bloque try, ¿verdad? Para que no, para que no, este, tengamos, el miedo a que nuestro programa, vaya a caer por una excepción. Y, tenemos, este otro, esta otra excepción que podemos tener, que es el permission error. Este permission error, es un tipo de error que nos puede dar, si el archivo, que estamos tratando de escribir, no tiene permisos para escritura. Pueden existir, en la computadora, archivos de solo lectura, o solo escritura, o archivos ocultos, o archivos, o un concepto de, de, de file archivado, o algo así. Pero digamos que, el de solo lectura, no lo puede bloquear. Entonces, me generaría error, a la hora de tratar de, escribir, en el archivo. Ok. Entonces, si eso sucede, yo ya estoy cubierto, y, imprimo un mensaje. Ok. Entonces, ven, esto es como decir, el, el, el punto, perdón, el print, en la pantalla, solo que, lo estamos haciendo, en un archivo. Ok. Y, no puede faltar, el archivo punto close, para, cerrar el archivo, y dar como guardados, los cambios. Ok. Entonces, vamos a caerle encima, precisamente, a este que dice, archivo de prueba. Ven el contenido que tiene. Vamos a mandarlo a, escribir, con este comando, escribir, reemplazando. Es este archivo. Vamos a ejecutar. Este no tiene interacción, con el usuario, no dice nada. No tiene un solo print. Pero, si nos vamos al archivo de pruebas, me escribió, exactamente, todo, lo que le dije, acá, que me escribiera. Ok. Vean por acá. Podemos, yo lo voy a poner acá, que se yo. Vamos a ponerle acá. Voy a cambiar esta última línea. Voy a meter estos, así. Ok. Vamos a corroerlo de nuevo. Listo. Ahí se terminó de correr. Nos vamos a dar archivo. Y ven. El contenido del archivo. Ok. Eso es lo que hace. Reemplaza el archivo. ¿Qué pasaría, si intentamos escribir, un archivo que no existe? Ok. Vamos a tratar de escribir, sobre esta misma línea, en este mismo, es más, este lo vamos a eliminar. Ok. Ven que ya no existe. Voy a, tratar de escribir, un nuevo archivo, prueba2.dat. Y vamos a grabarle, todo el contenido que, que vimos acá. Ok. Ven. Acá me lo creo. No existía. Ya me lo creo. Y aquí está. Ok. También podría poner otro nombre. Si, si queremos. Prueba, o, qué sé yo. Vale. New file. Punto. 001. Esto es un archivo de texto, simplemente le se pone una extensión ahí, cualquiera. Muchas veces, podemos ponerle extensiones ahí, que, sepamos que solo nuestro archivo, o nuestro programa va a entender. Y aquí está. Por dentro, no es más que un archivo de texto. Ven. No lo crea. Si no lo, si no lo encuentra, lo crea. No así cuando se lee. Si se trata de leer, y no lo encuentra, pues me va a tirar error. Por eso es que, lo capturamos, con una excepción. Ok. Vamos a guardar este por acá. Y vamos a poner el mismo archivo de prueba que tenía. Uy. El mismo archivo de prueba este que teníamos acá. Para que me quede ahí. Ok. Esa es la manera de escritura, de mi archivo, sobre escribiendo todo el contenido. Ahora bien. Si no queremos que eso se elimine, vamos a eliminar estos. Si no queremos que eso se elimine, podemos utilizar, por eso está esta otra función, que se llama escribir, agregando en el archivo de texto, escribir líneas nuevas, como estas. Igual, abrimos el archivo, o intentamos abrir el archivo, pero, ahora le vamos a dar, el comando, bueno, con el comando open, pero con, el, parámetro a, que es de append, al final, del archivo, se agregan estas líneas. Igual, con un punto write, como estamos escribiendo, que es, como decir, un print en pantalla, y damos por acá, archivo punto close, procedemos a cerrar. Igual, permission error, y el file not found, de hecho, este file not found error, como ven, chicos, sale, sale sobrando. Vamos a eliminarlo, lo creemos, para que no nos cree, problemas, ok, o que no nos cree, tal vez, más línea de código, porque recordemos que, si no existe, lo crean. Ok, vamos a ver, bueno, vamos a ver si no existe, si en este caso, con el append, pasa igual. Ahorita hacemos la prueba, ya le quitamos, la excepción. Nos vamos a tratar, de hacer un append, de un archivo, que no existe, pero vamos primero, a ilustrar el append, con uno que sí existe. Ok, el punto close, como les dije, que no puede, que no puede faltar, y vamos a, escribir, vamos a escribir, agregando, en el archivo, de texto, perdón, ok, sobre, este archivo de prueba, que es este mismo. Ven, la última línea, ya no va a ser la última línea, sino que va a ser, estas líneas. Ahora, esta sí es la última, nueva línea. Eso es lo que va a decir. Vamos a ver si es cierto. Vamos al archivo de prueba, y como vemos, hemos creado, dos líneas nuevas, en mi archivo. Ok. Si yo los sigo ejecutando, me crearía, otras dos líneas nuevas, ven. Y así, aquí están las dos líneas. Ok. Y así, ah, bueno, aquí, como este no había escrito un cambio de línea, me quedó en la misma línea. Entonces, me ayudamos ahí. Esto es porque, acá, en este, no le había puesto el cambio de línea. Ven. Aquí, había que agregarlo aquí. Listo. Ok. Si lo seguimos haciendo, ahí van a seguir metiéndose nuevas líneas. Ok. Vamos a ver si, ven que aquí no existe un archivo de prueba. Vamos a poner el archivo de prueba 1. Vamos a ver si el appen, es como el, el W, que me permite crear el archivo, y no me genera errores. Ah, ok. También, vieron, vieron. Cuando es modo de escritura, no importa. Si no está el archivo, lo va a crear. Ok. Entonces, no era necesario aquel del file not found error, que es este que está acá. Cuando a la hora de escribirlo, no es necesario. Ok. Súper bien. Quitamos este por acá. Y agarremos este, dice que archivo de pruebas, y caigamosle encima, a este. Para ir ahora jugando, diferente. Y este está por acá. Eliminémosle. Ok. ¿Dudas hasta ahorita? Ok. Bueno. Perfecto. Los atributos, vieron, los archivos, el objeto file, tiene algunos atributos. ¿Verdad? Que el close, retorna true, si el archivo está cerrado, o false, si está abierto. El punto mode, que indica en qué modo, modo se abrió, ya sea, A, W, o R, y el name, que indica el nombre del archivo. Ok. ¿Cómo se accesan, a esos atributos? Pues, es sencillo. Por ejemplo, acá. Vamos a tomar, qué sé yo, este. Este último. Ustedes ven por acá, ese archivo, punto, close it, si está cerrado. Ahí era close it, este, me faltó una vez, disculpen. El punto name, que me va a devolver el nombre del archivo. El punto, aparte de los otros parámetros, déjenme ver cuál era el que me hacía falta. Y el mode, punto, mode, vamos a buscarlo por acá, a ver si estaba. New lines, mira, el mode ya no está por acá, vamos a actualizar ese. Pero bueno, son atributos del archivo, que podemos tener ahí, para consultar. No son tan, necesarios. Ok. Vamos a irnos, de nuevo al, perdón, vamos a irnos de nuevo, a la presentación. Ok. Ese es un ejemplo básico, de write, que ya, que ya vimos. Ok. Las iteraciones en un archivo. Igual, ¿verdad? Recorrerlo mediante ciclo for. Ok. Ya lo vimos en el, en el ejemplo. Este es un ejemplo básico de iteraciones, ¿verdad? Tenemos el archivo, e iteramos, vale la redundancia, con un iterador sobre el archivo, y cada una de las líneas, cada, o cada variante que puede tener el iterador, va a ser el texto de cada una de las líneas. Ok. La función close, como ya les comenté, es estrictamente necesaria, cuando utilizamos la función open. Ok. Lo abrimos de esa manera. Si no, dejamos el archivo, eh, inservible. Ok. Ahora, hay una manera, de abrir un archivo, eh, digamos, ahorrándonos, esas sentencias try y catch, que es, mediante, esta sentencia, with. Ok. Como dice por acá, es análoga, a la sentencia try, para manejo de excepciones, y cuando, y cuando se utiliza, no es necesario, utilizar la función close, porque este, este comando with, me va a generar un nuevo bloque, y él automáticamente lo va a cerrar. Esto es como decir, que, ¿se acuerdan que teníamos el ciclo while, con contador, etcétera, y, y nosotros nos encargamos de, de ir, este, cambiando el contador, o el acumulador, para que en algún momento, la sentencia, que evaluamos en el while, sea false, y ya no entre más. En cambio, con el, con el ciclo for, eh, pues, no tengo que preocuparme, por cambiar el iterador, ni nada de eso. Eso es más o menos, algo similar. Con el with, no es necesario, eh, utilizar después un close. Ok. Tampoco es necesario, meter sentencias try y catch, que él, pues, trabajaría, eh, 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 manejando, los posibles errores, que se pueden sendar. Ok. Vamos a verlo por acá. Ya se los voy a mostrar, cómo opera, ese comando with. Ese comando with, opera de esta manera. Igual, lo metí en una funcióncilla, y ven por acá. Ah, bueno, esta función, vamos a poner acá, su respectivo, return, cero, para decirle, para simplemente, delimitar, que hasta ahí llega mi función. Ok. Ok. Eso es simplemente un delimitador, para decir que, de aquí a aquí va mi función. Este cero, puede ser que alguien lo capte, lo, lo capte, perdón, o lo cache, o no. Ok. Entonces tenemos este comando with, utilizamos el comando open, ¿verdad? Lo que pasa es que, ven que cambia un poco. No estamos asignando a un archivo, el resultado de open, sino que lo hacemos de esta manera. With open as, y el nombre que le quiero dar a mi archivo, ¿verdad? Porque siempre voy a ocupar este objeto de tipo file. Dos puntos, y, ingresa, perdón, inicia un bloque de código. Ok. Como vemos por acá, inicia un bloque de código, y en ningún momento hay un close. ¿Por qué? Porque este, amigo, vive, únicamente, mientras viva este bloque, de código fuente. Ok. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Bueno, vamos a ver cuál archivo queremos leer. Vamos a cerrarlo acá. Y abrimos este. Vamos a leer el mismo archivo de prueba. Este. Ya lo había reemplazado, ¿se acuerdan? Bien. Lo leí de esta manera. Igual, aquí lo hice con un read directo, igual lo pude haber abierto, o lo pude haber leído línea por línea con un for. Exactamente igual. Ok. Es otra manera de leer el archivo de texto. Estos dos pueden decirse que son análogas. Pero ven aquí la cantidad de líneas que utilizo. Y aquí lo mismo con simplemente tres líneas. Ok. Entonces, mediante el comando with. Ok. Vamos de nuevo aquí a la presentación. Ok. Bueno, esto es este, esta presentación ya la tienen ustedes en la carpeta de Dropbox. Igual se las comparto hoy día. Un ejemplo pequeño programado que tienen ustedes o que hicimos ahorita en Reply. Ok. Un ejemplo de with. Ok. Y bien. Hasta aquí llega esta parte de la presentación. Lo que quiero que veamos ahorita es, de igual manera, este, este esqueleto de, de ejemplos, los van a tener ustedes en su, o en su inbox. Ok. También quiero, hoy día, mostrarles un ejemplo, digamos, más práctico. O digamos, como con, como con un propósito, por así decirlo. Vamos a, o les voy a enseñar un, un repositorio que preparé para la elección de esta semana. En el cual, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos teniendo, estamos teniendo, vamos a necesitar cargar un archivo con, este, números. Y guardarlo, en un vector, en un arreglo. Ok. Un archivo como este, vean por ejemplo. Vean este archivo. Este archivo tiene una línea, por cada una, en cada línea tiene un número, ven. 19, 20, 12, 29, 17, 23, 21, 29, 23, y 56. Ok. Entonces, en este caso, quiero cargar este archivo, y guardarlo, en un vector, o en un arreglo, de una dimensión. ¿Para qué? Para lo que sea, cualquier función ahí, que se nos ocurra, lo podemos, pues, Ok. Entonces, ¿Cómo lo haríamos? Es un archivo de texto, teníamos que ir leyendo, línea por línea. La podemos ir leyendo, línea por línea, y cargarla, en un arreglo como tal. Ok. Bueno, vamos a ver, este es el, aquí está, disculpen que les haya movido. Esta es la función, que me permite, cargar, el archivo, en un vector. Ok. En este caso, son números, ven. Números enteros, números enteros, sí. Ok. Vamos por acá, bueno, hacemos un import random, que lo vamos a ocupar más adelante. Tenemos esta función, def, leer archivo, igual, nombre del archivo, leer un archivo de texto, y lo almacena en un arreglo. Ok. Un arreglo, de enteros, en este caso. Ok. declaramos un nuevo arreglo, antes de entrar a hacer todo el procedimiento de, de lectura del archivo. Ok. Un arreglo vacío. ¿Para qué? Para irle haciendo append, con cada línea, que leemos del archivo. Y ahora sí, entramos a un bloque try, donde leemos el archivo, con el open. Ok. Aquí lo hubiese podido hacer con el with open, también, es completamente válido. Ok. ¿Qué modo? Modo lectura, y aquí hacemos el for. Para cada línea, en el archivo, voy a decirle, que en vez de imprimirla, como hacíamos en los ejemplos del, en el repositorio anterior, lo vamos a ingresar, o vamos a insertar, dentro del arreglo recién creado. Convirtiendo cada línea, en un entero. Porque eso es lo que estoy esperando, un entero. Termino el for, anda lógicamente, y, hago el close, para cerrar el archivo. Ahora bien, este bloque de código, es propenso a caerse. ¿Cómo? Que no encuentre el archivo. También, que aquí, intente, hacer, un cast, o convertir, en número, convertir en número, un valor, que no pueda convertirse en número, por ejemplo, letras. Entonces, también agregamos, el value error, por cualquier cosa. Bien. Tenemos acá, error en los tipos de valores, o datos. tipos de valores, tipos, valores de los datos. Y por último, hacemos el return, del arreglo. Si esto, pues no encuentra el archivo, lo que sea, retornar un arreglo vacío. Y así, es como cargaríamos, este archivo, o cualquier otro, dentro, de, o lo cargaríamos, en un arreglo. Vamos a ver, si es cierto. Vamos a irnos al bloque principal. ¿Ok? Vamos a verlo por acá. Vamos a utilizar, vamos a ver por acá. Es una de más. Aquí y aquí. Ok. En el bloque principal, les voy a enseñar, esta parte de acá. Tenemos, en el bloque principal, creamos un arreglo, o creamos una variable, que va a contener, el resultado, de la invocación, de la función. ¿Cuál función? Esta, de leerlo. le enviamos el nombre del archivo. ¿Cuál archivo queremos? Bueno, este, el archivo 001.txt, y aquí vamos a imprimir el arreglo. Este es un truquillo, para imprimir el arreglo, para que vean como, el print, lo, lo acomoda ahí, bien bonito, y lo imprime en pantalla. Bueno, vamos a ver, si es cierto. Ven por acá. aquí está, mi arreglo, cargado, de este archivo. Ven, yo podría aquí cambiar, el valor 12, por el 16, y que se yo, agregar, uno más. Vamos acá, el 34. Ok. Si nos vamos a, acá, ven, aquí está, el valor que habíamos cambiado, y el otro, que habíamos creado, o habíamos incluido. Ven, mediante, el, recorrido, con el for. Ven, por eso que yo lo decía, que digamos, en lo personal, me gusta más recorrer el archivo, con, con el for, y utilizando el iterador, para cada una de las líneas, me da como más flexibilidad, para guardar, y para manipular la data, que está, en este, en este archivo. Ok. No puedo cambiar, también, el archivo, y decir que no sean enteros. Dice yo, puede ser que espere flotantes. ¿Verdad? En este caso, les agregó un puntito, ¿Verdad? Un decimal, o el punto decimal, a todos. Esto ya es, cuestión de, requerir. Ok. O del requerimiento. Vean, por ejemplo, acá. Que sé yo, si aquí pasaba este. 23x. Aquí claramente, se me va a caer, porque 23x, no lo puedo pasar entero. Veamos por acá. Error, en los tipos de datos. Y si me logró cargar, algunos cuantos. ¿Por qué? Porque yo creé el arreglo, y él fue ingresando, ingresando, hasta que hubo un momento, en donde se cayó. Que fue exactamente, acá, cuando trató de cargar este. Pero los anteriores, los cargó correctamente. Por eso fue que, logró, retornar, el arreglo. Ya lo quitamos, para que no se nos caiga. Ok. Ahora bien, entonces la manera de, de cargar, que se dio un arreglo, en un, en un este, perdón, en un archivo, en un arreglo. Ahora bien, vamos a, hacer el proceso inverso. A partir de un arreglo, que se generó, no sé, como sea, lo vamos a guardar, en un archivo de texto. Ok. Primero, bueno, tenemos esta función, que ya ustedes la, la, la conocen, una función para generar, números aleatorios. Para generar un arreglo, de números aleatorios, un arreglo de tamaño, N, de números aleatorios. Ok. En este caso, con, con un rango de 0 a 99. Ok. Y esta es la función, para escribir, en el, en el archivo. Tenemos, el nombre de la función, el nombre del archivo, que quiero crear, o que quiero guardar, o que quiero reemplazar. Y, el arreglo, que quiero, recorrer, para ir extrayendo, la información, de cada uno de los espacios, y guardarla, en cada una de las líneas, del arreglo. Ok. Aquí tenemos, lo que trae, abrimos el archivo, en este momento, como, W, ¿esto para qué? Para que, le caiga encima, al archivo. Y ahora, recorremos, el vector, el arreglo, de la manera tradicional, con un rango, con un iterador, y que va en un rango de 0, hasta el tamaño del arreglo. Le hacemos, al archivo.write, ¿verdad? Porque es lo que queremos, copiar, o que lo que queremos escribir, en el archivo. ¿De qué? Bueno, vamos a, transformar, en, en texto, el contenido, del, arreglo, en la posición, precisamente, y. Ok. Más, un cambio de línea, para que vaya, vaya la redundancia, cambiando de línea. Termina el for, cerramos el archivo. Ok. Y tenemos, las excepciones, en las que puede caer. Recordamos que, el file not found error, no va a ser tan necesario, cuando es escritura. Entonces, solo dejemos el, permission error. Ok. Y, vamos a ver, qué tal. Ok. Vamos a mandarlo a llamar, aquí por acá. Ay, perdón. No fue aquí, ahora sí. Vamos aquí a cambiar este, y a cambiar, este otro. El bloque principal, ¿qué va a hacer? Va a generar, un arreglo, ok. De 20 espacios, de tamaño 20, de números, aleatorios. Ok. Y una vez, que ya lo tengo, lo envío como parámetro, como ven acá, a la función de escribir, y lo vamos a dejar, en este archivo, que está acá. Ok. Vamos a ver, qué tal. No se ejecutó nada. Nos vamos al archivo, y aquí está, mi arreglo, de tamaño 20, con números aleatorios, que van del 0, al 99. y 9. Vamos a hacer otro, veamos este, empieza con 12, y termina con 9. Vamos a volverlo, a crear, volverlo a ejecutar. Ahora empieza con 2, y termina con 10. y también podríamos hacer uno nuevo, si ustedes gustan. Aquí está, este otro nuevo. Podemos también, a partir, de, del archivo que creamos, ya no sea, de escritura, o sea, de sobreescritura, sino que, le ingresemos información al final, o le insertemos información al final. Después de la, después del 92, vamos a, tener otro arreglo. Después del 92, ven, tenemos acá, del 91, o de la posición, 21, la línea 21, hasta la 40, otro arreglo. Ahí podemos seguir metiendo arreglos. Entonces yo, vamos a, a insertar otro arreglillo por ahí. Ahora tiene, 61. Y bueno, aquí también podríamos hacer, un detalle, para, leer, ese archivo, estamos creando, o que hicimos grande, nada más cambiamos acá el nombre, le ponemos que sea el 3, que es este. y ven por acá, del primero, el 79, hasta el 19, 19, es el último, y 79, el primero. ok, una manera, una manera, digamos, este, interesante, de poder, tal vez, guardar, información, que, que haya usted generado, de sus, de sus programas, la guarden en un archivito de texto, y eventualmente, después, la cargan, o un archivo, o qué sé yo, le podemos poner, recuerden que le podemos poner, otra, vamos a ver aquí, data, qué sé yo, por favor de acá, data, 001, punto, qué sé yo, XX1, bueno, primero, no está, ¿verdad? primero que, tendríamos que crearlo, sería acá, entonces ahí, como para, como para tener archivos de datos, de mi, de sus programas, perdón, que no sean explícitamente, TXT, sino que le ponen otra, otra extensión, pero él por dentro, es un TXT, vamos a crearlo, aquí está, data, 001, punto XX1, más, metámosle unas 20 líneas más, ahí está, y ahora, lo vamos a leer, es más, podemos hacer así, y que, se escriba de nuevo, también, me quedó sin nombre, ok, y ahí está, ok, entonces ustedes pueden tener sus archivillos, codificados, o con extensiones, distintas, para, que no sean, sencillamente, o que no sean, no se puedan abrir fácil, digamos, que la gente diga, mira, ese archivo tiene que ser, alguna información importante, de su sistema, o de su desarrollo, pero en realidad, es un archivo de texto, que tiene, tal vez, información almacenada, de esta manera, ok, ok, tienen consultas, tienen dudas, preguntas, aprovechemos, por favor, vamos a ver, tengo aquí una en el, en el chat, todo claro, ok, buenísimo, ok, si no tenemos, dudas, preguntas, comentarios, entonces, pues, llegamos hasta, hasta aquí el día de hoy, les agradezco mucho, el tiempo, y, pues, que pasen una, una bonita noche, estamos en contacto, muchas gracias a todos, gracias,